En esta siguiente entrega de Comunicación en Corto les digo que tenemos muchísimo, muchísimo que aprender de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque en esta organización no hay nada de lana de por medio. ¿A qué me refiero con esto? No se cobra por ningún tipo de asistencia, no se cobra ningún tipo de tarifa a los que participan ahí. Incluso ni siquiera tarifas entre los que están pasando por la ayuda. Aquí el acto de ayudar a un compañero alcohólico se basa en dos preceptos. Primero y muy importante, de entrada pone en la misma sintonía al que va a ayudar, con el que va a recibir la ayuda y eso desde tiempos muy remotos ha hecho que se cree una tribu, que se cree comunidad. Y la segunda y no por eso menos importante es que el otro tiene la obligación de ayudar, el receptor tiene la obligación de ayudar, pero no al que lo ayudó. No, de hecho no se espera que lo haga, no puede, sino a un tercero. Y es así como los movimientos van creciendo, en particular Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Tenemos mucho que aprender de ellos. Crea un regalo, crea un curso, crea un producto, crea un servicio y otórgalo a la comunidad. Otórgalo a una persona, con la firme misión, no de que te regrese a ti el favor, sino de que haga lo mismo con otra persona y así el movimiento crezca. Nos vemos en la siguiente entrega de Comunicación en Corto.